¿Dónde está el cartón? ¿Cómo están? ¿Dónde está el cartón? ¿Dónde está el cartón? ¿Dónde está el cartón? ¿Dónde está el cartón? Aquí voy a cambiar la escuela ¿Toma dos? ¿Llevo para acá? ¡Échale viejo! Amor Yo ya no quiero Seguir con esto Amor Ya estoy cansado Y la neta se terminó Tú no sabes amar Amor Amor Yo quisiera Confesarte la verdad Eras mi vida Tú y nadie más Hasta que un día supe La verdad Que eras lo mejor Que yo tenía Hasta que supe Lo que me hacías Y vaya me llevé Con fueras mentiras Que si te pasas amor Tú si me saliste lista Eras la mujer De toda mi vida No entiendo en qué te fallé Pa' lo que me hacías Y si un día te entregué Millones de caricias Tal vez puedo Te fallé Y te fuiste De mi vida Tal vez te entregué De más Y por eso Me mentías Por Diego Mercado Viejo Eras lo mejor Que yo tenía Que yo tenía Hasta que supe Lo que me hacías Y vaya me llevé Con fueras mentiras Tú si te pasas amor Tú si me saliste Tú si me saliste lista Que eras la mujer De toda mi vida No entiendo en qué te fallé Pa' lo que me hacías Y si un día te entregué Millones de caricias Tal vez puedo Y te fallé Y te fuiste De mi vida Tal vez te entregué De más Y por eso Y por eso Me mentías Y por eso